El Centro Comercial Abierto de Tarazona ha recibido un reconocimiento dentro de los Premios Nacionales de Comercio que entrega el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio cada año. El Premio Nacional a Centros Comerciales Abiertos ha recaído en Palencia, aunque incluía reconocimientos a Lugo, Marbella, Barcelona Center o Tarazona. Desde la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona estamos muy satisfechos porque para mayo presentamos una candidatura a los Premios Nacionales de Comercio Interior en la categoría de Centros Comerciales Abiertos. Entonces, bueno, no hemos resultado ganadores, pero en el BOE se ha hecho una mención especial al Centro Comercial Abierto de Tarazona. Se nos equipará con ciudades más grandes que disponen de mayor presupuesto y quizá pueden realizar actividades de mayor envergadura. Este reconocimiento nos sirve para darnos fuerzas y seguir trabajando por la dinamización comercial de Tarazona. Además, desde la ACT recuerdan la campaña de Navidad puesta en marcha en colaboración con Cajalón. Realizar compras con la tarjeta Visa Tarazona puede tener premio. ACT y Cajalón hemos puesto en marcha una nueva campaña. La forma de participar es la siguiente. En los comercios asociados a ACT que dispongan de TPV Cajalón, por compras superiores a 10 euros pagadas con la tarjeta Cajalón, se puede entrar en el sorteo. Hay que realizar cinco compras en cinco comercios diferentes y apuntar el nombre de los comercios donde se ha participado y luego depositar los boletos en esta urna. Las compras han de realizarse desde el 1 de diciembre al 7 de enero. Los premios son una cesta navideña, un pequeño robot de cocina para hervir verduras y una barbacoa eléctrica. Los pagos han de realizarse con la tarjeta Visa Tarazona. En estas fechas navideñas en las que lo más normal es hacer muchas compras, pues desde Cajalón y ACT se anima a participar. Cuanta más participación haya, pues más posibilidades hay de obtener los premios, de salir premiado. Por otro lado, el próximo miércoles termina el plazo para participar en el concurso de escaparates de Navidad de ACT, en el que toman parte 60 establecimientos. Queremos recordar también que ya ha empezado el concurso de escaparates de Navidad. La forma de participar para el público es vía internet. Se pueden visitar nuestros escaparates mejor al natural, porque realmente hay escaparates muy bonitos que vistos al natural ganan. Y si no, pues en nuestra página web tarazonacca.es. Y emitiendo el voto, se entra en sorteo de 10 vales de compras por 50 euros cada vale. El 22 de diciembre se conocerá el nombre de los escaparates ganadores.